No se mueve las de ahí, para que no conozco no puedo ponerlo en mi cura. Ah, dale, nos quedamos un poco atrás del lado de... ¿Cómo es el cuello? ¿Cómo es? ¡Moder, puta! Sin mi pesar, ahora te vas lejos de aquí. Dí, tigresa mía, que voy a vivir. Porque sí, sin tu querer, perdido estoy. Y ahora es todo tan triste. Dí, tigresa mía, que voy a vivir. Porque en mi morena, aún muero de pena. Y estaré aquí cerca, pa' cuando tú vuelvas. Y sé que con el tiempo, te darás más cuenta. Que aquí tienes todo, para estar contenta. Porque sí, dices adiós. Perdido estoy, y mi alma se apaga. Dí, tigresa mía, que vien de hacer. Pacata, pacata del bueno. Dí, tigresa mía, que voy a vivir. Porque en mi morena, aún me quedan velas para nuestras cenas y nuestras ojeras. Y sé que con el tiempo, te darás más cuenta. Y sé que aquí tienes todo, lo que te alimenta. Porque sí, dices adiós. Perdido estoy, y me siento tan solo. Dí, tigresa mía, que harás del fin. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!